El mensaje era más que nada rescatar el niño interior que el hombre había perdido. Entonces él se encontraba abatido en el desierto y aparece su niño interior que se encontraba apagado, resplandeciendo con su luz, con las aves que también la acompañan, para retomar esa luz que había perdido el hombre. La verdad que nunca había hecho un formato tan grande, por lo tanto también al acompañarme de él aprendí mucho de él, porque se aprende un montón de otros artistas, así que la verdad que me encantó la experiencia y haber compartido también con los vecinos que venían, nos preguntaban, que nos querían conocer, que querían saber qué estábamos haciendo y también les gustó el resultado final, así que a nosotros nos encantaba. La técnica usamos varias, usamos por planos, también hicimos parte donde, por ejemplo, donde requería la sensación de brillo, la parte de difuminar el color con un pincel al seco. Está en la calle Ombú, Ombú y la Mitre. Es una antigua modelería. He pintado otros murales, pero no de esta envergadura. Y fue todo un desafío y, bueno, con Flor nos divertimos un montón, pasamos por un montón de inclemencia, de frío, de calor, sí, pero valió la pena. Fue una experiencia hermosa, realmente fue increíble. Fue una experiencia hermosa, realmente fue increíble.